Por muchos años se ha denunciado en Puerto Rico el abuso del recurso quirúrgico de las cesáreas, lo que debe ser una medida extraordinaria para salvar vidas. Se ha convertido en la vía para hacer más fácil la vida de algunos médicos que han decretado que los niños puertorriqueños deben nacer de lunes a miércoles en un horario estricto de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En 1980 en Puerto Rico la tasa de cesáreas era de 18.2. Para el año 2010 la tasa había subido a 46.3, una leve mejoría con relación al año 2007, cuando el 49.2 de los alumbramientos fueron a través de cesáreas. La mejoría se debió al cambio en política de las aseguradoras que dejaron de pagar mejor la cesárea que los partos naturales. Según el Departamento de Salud el 55% de las cesáreas que se hacen en Puerto Rico no tienen ninguna justificación médica. La Asamblea Legislativa no puede y ciertamente no debe regular la práctica de la medicina, pero sí le puede proveer a las mujeres víctimas de esta forma de violencia médica recursos para protegerse. Y una forma efectiva de frenar ese abuso es darle publicidad al número de cesáreas que realiza cada médico. En un hospital aquí en San Juan hace varios años se colocó en el salón de descanso de la facultad una pizarra en que se registraba quién hacía cuántas cesáreas. Y el efecto inmediato fue un descenso en el número de la cesárea. Con ese precedente, en mi primer cuatrenio como senadora, el 6 de marzo del 2008, radiqué el proyecto del Senado 2407 para que cada mujer tuviera el derecho de saber cuántas cesáreas realizaba su obstetra. Ese proyecto se aprobó sin enmiendas, de forma unánime, en Cámara y en Senado. El entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilar lo vetó. Así que en este cuatrenio yo retomé el tema y presenté el 31 de julio de 2013 el proyecto del Senado 680 con la coautoría de varios de los compañeros. Para que en toda institución en que se realicen partos o en toda oficina de un ginecólogo obstetra esté disponible la información sobre la práctica de ese profesional. Este 9 de noviembre ya se había aprobado el proyecto en el Senado también sin oposición y recientemente, esta semana, el proyecto del Senado 680 se votó en la Cámara, mutilado vergonzosamente con enmiendas que pervierten el propósito original de la medida. La Cámara de Representantes prácticamente convirtió mi proyecto en un sustitutivo, le tachó toda la información sustantiva y eliminó la responsabilidad de los médicos de responderle directamente a las pacientes. Y esto fue lo que hizo. Dispuso que el registro demográfico tiene que publicar ciertos datos, muchos de los cuales ya están disponibles, así que no tiene ningún sentido. Ni hace falta legislación para lograr eso. Y creó lo que necesita el país, una comisión más, a la que llamaron Comisión Interagencial Interdisciplinaria, que va a tener las tareas de analizar estadísticas, recomendar políticas públicas, referir a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, pero, y estoy citando, manteniendo confidencialidad sobre las estadísticas e información analizada, lo que es un acto de doble cinismo cuando el proyecto precisamente se llama Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de la Cesárea. Y lo que quiere la Cámara es recopilar información para hacerla absolutamente secreta. Es como si fuera un mal libreto para una comedia. Y vamos a poner el texto, la situación en contexto. Si yo como consumidora quiero conocer el registro de un contratista, yo puedo ir a DACO y me lo dan. Uno puede entrar a la página de DACO y sabe cuáles son los comercios que han cometido infracciones sobre información al consumidor. DACO tiene un manual para sobrevivir el Viernes Negro, donde te dice qué comercio incurrió en tal práctica y de cuánto fue la multa. Sin embargo, las mujeres no tenemos derecho a saber cuál es el número de cesáreas que realiza la persona que nos va a asistir en el proceso de traer vida a este mundo. Mientras eso se considera que es algo superfluo e innecesario, miren el tipo de cosas que se radican en la Cámara y en el Senado. Aquí hay un proyecto en la Cámara de la representante Gándara. Hay un proyecto para que se incluya el índice de masa corporal en el certificado de vacunación de los niños. Aquí hay un proyecto con informe positivo para que se denuncie ante el Departamento de la Familia los papás que no lleven al pediatra, al nene que tiene un alto índice de masa corporal. Pero el derecho de las mujeres para saber cómo se practica la obstetricia no se puede reconocer. Yo no sé cuántos de los legisladores aquí han tenido la oportunidad de ver cómo se realiza una cesárea. Es un proceso muy difícil. Se hace una incisión en el vientre de una mujer. Se hace otra incisión en el útero. Se saca un bebé y se cocen ambas incisiones. Es un proceso, repito, extraordinario para salvar vidas, no para despejar la agenda del fin de semana. De un médico obstetra, como toda cirugía mayor, envuelve riesgos, complicaciones y puede representar un proceso de recuperación muy difícil. Según los datos que da el Departamento de Salud, de ese 55% de cesáreas innecesarias, eso quiere decir que en este país se hacen todos los años 10.758 cesáreas que no tienen ninguna, ninguna justificación médica. Cada día se interviene quirúrgicamente para comodidad de su médico 30 mujeres. Yo les aseguro a ustedes que si en lugar de úteros, en este país se estuvieran interviniendo quirúrgicamente sin necesidad y sometiendo a esa agonía 10.758 próstata, la historia sería distinta. Pero las víctimas son mujeres en un proceso fundamentalmente femenino masculinizado por la práctica de la medicina. Yo no digo que mi proyecto sea la fórmula mágica para acabar con el tema de la cesárea, pero es un comienzo necesario que tiene que ir acompañado de otras medidas que humanicen el parto, que hagan de la partería una profesión valiosa y respetada por su importancia social y salubrista. Yo he escuchado en la Asamblea Legislativa, en la política en general, en el país, no sé cuántos discursos sobre el valor de la mujer, sobre las aportaciones que hacemos, cuánto nos aprecian, cuán admirables somos, pero le digo a los compañeros que las flores y los poemas del 8 de marzo no alivian la marginación todavía persistente en formas veladas pero dolorosas, en el caso de la cesárea literalmente dolorosa, contra las mujeres. Lo que necesitamos las mujeres es un trabajo legislativo que haga frente, no que perpetúe las realidades del discrimen que todavía existen. Por lo tanto, compañeros, mi petición es que, llamados a concurrir con las enmiendas de la Cámara a mi proyecto del Senado 680, votemos en contra. El reglamento no me permite, en esta etapa del proceso legislativo, retirar mi autoría, pero yo no quiero mi nombre asociado a esa treta de la Cámara de Representantes. Si a los compañeros legisladores de la Cámara les faltan faldas y pantalones para hacer lo que hay que hacer y reconocer un derecho que debemos tener las mujeres, el Senado no tiene por qué hacerse cómplice. Muchas gracias.